Continuamos con más información actual. La intensa ola de violencia que azota el país ha generado que muchas personas incluso vivan con el temor en los condominios habitacionales, aunque los mismos cuenten con algún tipo de seguridad. Hay mucho temor, de verdad, y aquí está la información. La calle no es el único lugar donde corren peligro las personas. Hasta en los mismos hogares se puede ver el temor de los vecinos que tienen que permanecer como que fueran animales enjaulados. De otra forma, no podrían estar tranquilos, porque si no tendrían que tomar otras medidas. En realidad funciona mucho más eso. Le voy a contar algo. En la aldea donde vive mi mamá, ahí los vecinos están organizados todos, todos. No hay garitas, pero en realidad todo aquel que hace daño prácticamente termina apagándolo. Esto significa que no pueden ni siquiera tener un negocio para sobrevivir ante la falta de empleo, que es uno de los motivos por el cual se genera violencia. Tener mejores ingresos es un obstáculo muy grande, la inseguridad para todas las empresas de todo tamaño y especialmente las más pequeñas, los trabajadores por cuenta propia, que son los más vulnerables, los que tienen menos margen de maniobra para poder soportar esos costos. Y hay quienes llegaron al extremo de tener que blindar el bus y el sustento diario, cosa que para otros no ayuda en mayor cosa. Hay muchos pilotos que ya no quieren trabajar en el servicio. Entonces se tienen que utilizar jóvenes, los que no consiguen trabajos en otros lugares. Ellos nada más tienen valor para poder conducir un autobús porque es bien sabido de que nadie va seguro. Como se estaba escuchando por ahí de que son las cajas de la muerte. Y los usuarios son los que menos blindaje tienen al sentir temor. Pues cuando miramos que va la policía, como que vamos más tranquilas, ¿verdad? Sin temor a nadie. Pero ahora sí van sin policía, sí uno tema, porque quiera que no quiera, uno no se quiere asustarse, ¿verdad? ¿Me siento segura? No, no me siento segura. ¿Se siente segura usted a la borda? No. ¿Y cuando ve que van agentes de la policía? Ah, sí, sí. Sí, sí, entonces sí. A mí se los sentemos seguras. Lo único que quieren mucha seguridad a los choferes y ayudantes, ¿verdad? Necesitan mucha seguridad porque por todo lo que se ha estado viendo, como que no nos sentimos bien nosotros para viajar también en bus, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido últimamente en estos buses de Peronia que han sido pues algunos de los que más han atacado? Pues con mucha pena, con mucho miedo, ¿verdad? Porque por todo lo que ha habido, ¿verdad? Mientras la situación empeore, las personas consideran que ni un indaje ni un portón de los de seguridad los cubrirá o librará de la violencia continua que se vive en el país. Telediario Información.